Si aún estás Estrellas te pedí Que te dé buen porvenir Tu deseo más feliz Concederá Pídele de corazón Lo que sea tu ilusión Y la estrella escuchará Tu petición Sabias son Y todo pueden ver Vigilar a que hacer Nuestro destino Como un rayo protector Que cobija su fulgor Y tu sueño a la verdad La estrella azul El corazón Un rayo protector Y tu sueño a la verdad Y tu sueño a la verdad Y tu sueño a la verdad Y tu sueño a la verdad